Buenos días muchachas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es... ¿martes? ¿Sí, martes? Hoy es martes 12 de diciembre. Ando como que norteada. Hoy es 12 de diciembre y bueno muchachas, hace ratito llevé a los niños a la escuela, me metí a bañar para que durante... En la mañana se me seque el cabello y así arreglármelo. Me puse algo muy ligerito, una blusita, sencilla así de tirantitos y me puse este suetercito y un pantalón de mezclilla. Estoy viendo a ver si alcanzara que me hicieran el pedicure, pero voy a ver si termino a hacer mis cosas para que me arreglen mis piecitos porque siempre me lastima la uña cuando me va creciendo. Así es de que necesito que me... Hacerme el pedicure pues seguido que me quiten la uña que me sale así. No sé cómo explicarle los cueritos así. Y bueno, pues ya ve a los niños y dije me voy a meter a bañar. Este por eso no les grabé levantándome. Ahorita pues mientras se me seque el cabello. Ahorita mientras se me va a secar el cabello y me voy a poner también a editar el vlog de hoy porque ya muchas de ustedes me regañaron y me dijeron oye no lo suba hasta anoche porque luego no los alcanzamos a ver. Nos dormimos muy tarde. Pero no es que a veces muchachas, a veces el internet está bien mal. Ya arreglé la computadora, la actualicé. A ver si... Ay, qué clara me veo. Me veo muy blanca por la luz de la ventana. Este, les estaba diciendo que a veces la computadora o el internet está súper mal. No sé por qué. Pero bueno, a ver si al ratito llamo de que el internet está bien mal. Y otra cosa que les iba a decir para que ya no me estén regañando. Este, y eso es lo que voy a hacer. Me quiero poner a editar temprano y ahorita también para hacer de comer. Voy a hacer un pollito en salsa. Yo creo es lo más fácil. Un pollo y un arroz. Eso es lo que voy a hacer de comer. Este, y pues sí, entonces ahorita las veo. Me voy a poner rápido en joda para alcanzar a terminar mis cosas. A ver si antes de que salgan los niños alcanzo a ir a que me arreglen estos piecillos. Y pues sí muchachas, ahorita las veo. Siempre que estoy cocinando... Ay, creo que se mira demasiado clarito. A ver, déjenme ver. Ahora sí, es que estaba demasiado la luz muy alta y parecía yo fantasmilla. Ok, les decía, siempre que termino yo de hacer de comer, voy poniendo todo en su lugar para que no se me haga como que el tiradero. Y rápido hagan de cuenta que termino de hacer mis cosas porque estoy cocinando y voy poniendo todo en su lugar. Aquí estoy haciendo el arroz y estoy poniendo jitomates para la salsa. Y eso es lo que voy a hacer. Ok. Lo pongo aquí. Este que es el sal de ajo. Me hace falta ponerle poquito perejil seco. ¿Dónde queda mi perejil seco? Voy a poner agua de jamaica. Estas son unas flores, se llama flor de jamaica. La voy a poner a coser con agua caliente. Igual si tú no la quieres poner a coser, la puedes dejar remojando con agua caliente durante toda la noche. Pero como yo la voy a necesitar para hacerla ahorita, entonces la voy a hacer así. La voy a poner a coser. La voy a llenar de agua. Y voy a dejar que hierva aquí en la estufa. Y pues ya que la llené de agua, la voy a prender para que empiece a hervir. Hasta que suelte todo el color. Y pues la voy a tapar. Y bueno, pues ya tengo aquí el arrocito. ¡Ay! Se empañó. Ya tengo aquí el arroz blanco. Tengo aquí el pollo en salsa roja. Pues aquí tengo todavía sopita de la de ayer. Y aquí estoy haciendo agua de jamaica. Y bueno, ya terminé de hacer de comer y hice de comer súper rápido. Arroz, el pollo. Estoy haciendo agua de jamaica. Y bueno, me serví porque la verdad ya tengo bastante hambre. Y pues de aquí a que salgan los niños y todo, pues no. Va a ser muy tarde. Este, y pues sí, muchachos, voy a comer. Provecho. Sí, están comiendo. Y mientras como, edito el video. No alcancé a ir a que me arreglen los pies. Entonces yo creo que ya cuando llegue José del trabajo para que se esté con los niños, voy. Y pues sí. Entonces dejen comer. Ahorita las veo porque no me gusta. Que me vean comer. Ahorita las veo. Ya voy por los niños. Ni me he peinado. Pero nomás me agarré una de estas. Una colita. Y pues ya voy por ellos a la escuela. Aquí viene Princess. La Princess. Chiquilla fea. Ahorita las veo que voy a manejar. Muchachos, apenas terminé de editar el vlog. Y el cabello todavía se siente un poquitito húmedo. Como ya está haciendo mucho frío. Entonces pues no se me alcanza a sacar bien, bien, bien seco. Pero pues ya me falta poquito. Ay, me siento cansada. Ya se está subiendo el vlog. José fue con Josecito. Ya llegó José también. Fueron porque Atena y Rocky se les cayó la plaquita donde tienen la información de nosotros por si se salen, se pierden o algo. Este, y fue a... ¡Princes! Fue a comprarles un collar. Fue a comprarles un collar que ya trae la plaquita ahí. O sea que ya no la traen colgando, sino que ya viene en el collar. Este, y dice que es mucho mejor porque así no la pierden. Porque si no vamos a estar gaste y gaste y entre ellos mismos se la arrancan y las pierden. Entonces el collar es mucho mejor. Fue a comprarles el collar y a que se los grabaran. Entonces pues a ver qué. Ya nada más los estoy esperando para darles de comer. Angie ya comió. Ella ya comió. Nada más falta José y Josecito. Este, pues yo también comí hace ratito. Y bueno, pues así es la cosa. No tengo mucho tiradero. Recogí en la mañana. A veces no les muestro. Bueno, estoy limpia y limpia y limpia porque creo que algunas de ustedes se enfadan. Porque me la paso de chacha. Pero bueno, no sé si quieran que les grabe cuando ande limpiando. O que ustedes comentenme abajito que quieran. Si quieren que les grabe todo, pues yo se los grabo todo. Este, y si no, pues no. Y así que les iba a comentar. Este, también quiero hacer un video. Ya, bueno, ya. José ya anda más en confianza con la cámara. Entonces, quiero como que hacer un video donde, pues les platiquemos un poquito más de nosotros. Donde les digamos, les platiquemos bien de dónde somos. Yo sé que algunas de ustedes son nuevas. Algunas ya saben que somos de Michoacán. Y este, y quizás más adelantito. No les digo cuándo. Ya que José se sienta un poquito más, más en confianza. Ya va agarrando el hilo. Ya lo va agarrando. Pero creo que se sienta como que más cómodo, este, de, pues, de responder las preguntas que nos hagan. Este, pues sí. Entonces, eso quiero hacer. Pero quiero que tenga más confianza en él a la cámara. Y este, ¿qué otra cosita? Ay, a veces en Instagram no les puedo poner fotitos o publicarles porque no sé qué me da. Este, muchachos, yo sé que a veces no les contesto todos sus comentarios. Ay, o son demasiadas, pero trato como de ponerle su corazoncito. Este, ya sea de que si me preguntan algo o no sé qué es cosa, déjenmelo saber. O me pueden mandar un correo. Aquí abajito tengo mi correo electrónico por si necesitan algo, preguntarme algo. O también en Snapchat. También en Snapchat me pueden preguntar. Allá tengo, princes, por favor, no me dejas hablar. Silencio. En Snapchat también es muy fácil que me contacten. Ahí puedo recibir, recibo, este, mensajes. Y en Instagram no, no, este, no aceptan todos los mensajes que me mandan. A veces se pierden. No sé qué pasa. Instagram está medio raro. Tengo que estar aceptando, este, los comentarios o los mensajes. Y aquí en Snapchat, pues bien rápido, me mandan el mensaje y luego, luego ahí me sale. Sí me mandan bastantes. Igual no les puedo responder a todas, pero trato como que de responderles, ¿ok? Así es de que, pues, si necesitan algo, llámenme, llámenme, mandenme un mensaje o una cartita. Este, les voy a responder a las chicas que me mandaron las cartitas. Necesito, voy a comprar una, fíjense lo que quiero hacer. Bueno, no les voy a decir porque va a ser una sorpresa. Les voy a contestar, les voy a contestar su carta. Y, este, y pues sí. Entonces, mejor no les voy a decir que sea sorpresa. Mejor para las que me enviaron cartita, les voy a responder con una sorpresa. Este, ¿y qué otra cosita? Y, pues sí, para si me quieren mandar alguna cartita, déjenmelo aquí. No, vayan aquí abajito en la cajita de información. Está mi dirección de P.O. Vax. Para si me gustan mandarme una cartita, es bienvenida o una tarjetita. Lo que ustedes gusten. Aquí abajito está mi dirección para que vayan y, pues, me envíen una cartita. Yo ya las puse en una bolsita. Puse todas mis cartitas que me han estado mandando. Y a unos muchachos ya les respondí. En las que me acaban, las cartitas que me acaban de llegar, apenas les voy a responder. Pero quiero hacer algo bonito para responderles en esta época navideña. Así es de que, pues, espérenlo. Y, ¿qué otra cosita? Y, pues sí, déjenmelo aquí. Déjenmelo aquí. En lo que se sube, me voy a poner... No tengo muchos trastes. Nada más tengo la licuadora y unos dos platos ahí. Los voy a lavar. Le voy a dar una trapeadita aquí. Para que no se me cuente el trabajo para mañana. Mañana quiero grabar todo el día. Quiero grabar los videos de outfits. Porque quiero hacer unos outfits sencillos y más elegantitos. Casuales. Para todos los gustos. Este... Y, pues, sí. Entonces, ahorita los veo. Ahorita voy a poner... Los cotonetes y algodón aquí. Porque... Bueno... Se me hace que ya no tengo algodón. No sé, voy a ver... No sé, voy a ver... Porque estaban así que no por ningún lado. Aquí están. Vamos a poner el algodón. Porque casi en la noche me gusta ponerme mi tónico en el rostro. Y también voy a poner unos discos que son... Unos discos de algodón. ¿Cómo se llaman? Son rueditas para desmaquillar o algo. Y miren así. Miren así. Y bueno, voy a poner algunos ahí. Ya está. Esta todavía está un poquito mojada. Lo que pasa es que la lavé. Bueno, ahí está. Y ahora le la tapo. Ahí está. Lo que pasa es que a veces se ensucia y bueno, lo lavé. Vean, aquí acomodé el... El recipiente de vidrio que compré en la yarda y se ve muy bonito. Voy a hacer un arreglito. Esto es antes. Ok, ya tengo ahí mi base y vean. O sea, recuerdan lo que había quedado de mi árbol. Lo que le corté. Lo que le recorté. Bueno, pues en una base así como esta. Solamente estoy acomodando. Vean la base. Solamente estoy acomodando así. Voy a traer otro. Aquí tengo todas las piñetas que pinté. Puse... Voy a poner este ahí. Ahí está. Aquí. Ahí. Ahí está. Ahora... Este lo voy a poner en el medio. Que es la más grande. Y estas pues las voy a estar poniendo acomodaditas. Así. Mande. Fíjate si esta, mija. Porque se me han dicho que es la que quedó. Ahí voy. Bueno, este que quedó de por... Sabrá Dios de dónde. Ya no me esperas ni nada. Ahorita tú lo explicas pues. Mira qué bonito lo dejé. Dile,iren chicas. Dile, es... Pero no digas que yo. Te voy a dar, dile. Dile, nosotros le hemos comprado a los perros que tenemos varias plaquitas y siempre se pierden. Entonces es buena idea ahorita lo que está haciendo José. Dile, está poniéndole las... Tú nomás diles ahí que es buena idea. No, yo me chido. Dile. Dile, compramos estas plaquitas en la Petco. Estas plaquitas. Y ya nada más. Con este taladro así. Dile, con una broca regular. Y... Y luego ya se le pone... Ya que tiene los hoyos. Ya que le hiciste los hoyos a los exámenes. Se los da muy bien. Ese es el collar y nomás le va a poner la plaquita. Sí. Y entonces... Ya luego trae esto, mira. Esto ya se mete aquí, mira. Y luego... Este... Oh, ¿sabes qué? Este... Este se pone primero la plaquita negra. Luego se pone esta plaquita arriba. Y luego se le ponen estas cosas sueltas que vienen así. Así es. Y así no se les va a caer la plaquita. No. Y luego ya nada más. Tienes que golpearle que quede ya plano ya. Es una buena forma para que no se les caiga la plaquita a los perritos. ¿De dónde sacan tanta... Ingenier... ¿Cómo se dice? Ingenierad. 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 Ya está. Y ahí tiene el nombre y el teléfono, pues ya. Se le pone el nombre del perro y el teléfono y todo. Y ya quedó. Oh, está bien. Súper. Y este es el de... Roque. Ahí está el de Roque y Atena. Ahí está el de Atena. Ahí está. Listo. Ya me vine a peinar. Bueno, ya esta noche se hizo. Este cuarto lo tengo hecho un desastre, muchachos. No puede estar limpio. Por más que trato y trato y trato, no está. Ya que pues aquí es donde grabo. Hago un desastre en medio. Y bueno, mañana le voy a dedicar en limpiarlo. Y pues nomás me voy a dar una pasadita con la plancha. Porque vamos a ir a la casa de su hermano. Vamos a ir a la casa del hermano de José. Ya me corrigieron que no se dice su hermano de José, sino el hermano de José. Él. La. Entonces, pues vamos a ir con el hermano de José. Yo no me enojo porque me corrijan. Al contrario. Me aprendo yo de ustedes. Yo no sé. Pero sí fue a la escuela, ¿eh? Yo fui a la escuela en México. A una escuela de monjitas. Y yo creo que me enseñaron puras madres. Porque... Es broma. Pero sí. Era un colegio de monjas. No para ser religiosa ni nada de eso. Era un colegio religioso. Pero no fui para ser monja ni nada. Sino que las maestras eran monjitas. No sé por qué. Últimamente hablo mal. Pero gracias por corregirme. Gracias a las chicas que me corrigen. Se los agradezco bastante en el alma. Bueno, muchachos. Ya me di mi planchadita. Rápido. Este suétero está muy delgadito. Tráete un abrigo como este. Córrele. Eso está muy delgado. Ay, yo te lo acomodo. Vaya, tráigase un abrigo. ¿Quieren andar con unos suéteres bien delgaditos? Voy a apagar las... La lucecita. Ay, pero no tengo otro. Ahí vengo, espérenme. Llegamos aquí con el hermano de José. Y a tomarnos un café. Y ahorita las veo que salgamos, ¿ok? Está haciendo un frío terrible. Bye. Muchachos, acabamos de llegar... Aquí a la casa. Y bien, me regalaron unos... Unos duritos... De papa. Y... Ay, ando bien enchilada. Y me serví unos poquitos. Que tiene tapatío... No, Valentina y duritos. También buenos. Voy a buscar una movie. Para verla con José. Tratamos como que... Ya cuando los niños se duermen de... De ver una película. Este... Nosotros solitos. Y pues sí. Para estar un ratito juntos. Disfrutar de una película. También vemos con los niños. Pero como ya llegamos más tardecito. Entonces pues ellos los niños ya los acosté. Porque ellos van a la escuela. Y tienen que ir a descansar. A ver descansaditos. Y pues sí. No se comienzan esos duritos. Me encantan. Desde niña. Desde que iba a la escuela allá en México. Me encantaba ponerle a esas papas que vendían. Papas mexicanas. Con chile, limón, duritos, pepino. Y un montón de cosas. Ay, sabe bien rico. Y pues... Ahorita voy a buscar una película. Ayer vimos una bien chistosa. Que se llamaba... Se llamaba El Rudo. Y El Cursi. Con Gael García. Y estaba bien divertida. También igual te daba como que un mensaje. Porque ellos eran como de un pueblito. Y que este... Y fue un buscador de talentos de fútbol. Y eso. Total que se los llevó a la capital. Y eso. Pues subieron. Se hicieron famosos. Y luego, luego subieron. Empezaron a ganar mucho dinero. Y la cosa está que perdieron el piso. Y empezaron a malgastar su dinero. Y pues... Cuando la gente a veces no tiene las posibilidades. Y después tienen. Entonces como que quieren acaparar todo. Y es cuando malgacen el dinero. Y entonces eso les pasó a esos muchachos. Y quedaron mal. Y quedaron peor. Que como estaban antes. Bueno, igual. Igual. Quedaron igual. Pero está muy bonita. Está divertida. Entonces quiero buscar otra película. Si ustedes saben de alguna película. Déjenmela saber aquí abajito. Porque nosotros... Ese es nuestro pasatiempo favorito. Ahora se ve súper oscuro. A ver. Ahí está. Si saben de alguna película. Déjenmela saber aquí abajito. Para verla. Aquí en YouTube. Yo veo muchas películas y gratis. Nada más le pueden poner ahí. Películas completas. Mexicanas. O de terror. O de suspenso. O de amor. 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 O de amor.